Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión, Alcázar de San Juan. Algunos ya lo habrán notado y es que la ruta del autobús hoy ha cambiado. Se trata de unos días nada más porque va a volver dentro del tiempo que duren las obras de la calle Independencia, nada, dos o tres días. El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan informa a la ciudadanía sobre las alteraciones temporales en el servicio de transporte público debido al corte de la calle Independencia. Durante los próximos días las paradas de autobús, de aduanas, Santa Quiteria y juzgados no estarán operativas. Se espera que el servicio vuelva a la normalidad el jueves o el viernes. Para minimizar las molestias se ha establecido una ruta alternativa que llevará a los usuarios directamente desde la parada del Centro de Mayores hasta la parada de la Avenida de Cervera con Castellanos. El Ayuntamiento agradece la comprensión de los ciudadanos y trabaja para reestablecer el servicio habitual a la mayor brevedad posible. En estos días hemos oído hablar a la alcaldesa de un aumento en el número de visitantes que hemos tenido en 2023. Pues atención porque hoy además lo dice también la plataforma líder en actividades turísticas pues casi en el mundo, Civitatis. 2023 ha sido un año récord para el turismo en Alcazar de San Juan. Así lo certifican los datos extraídos por Civitatis, la plataforma líder en la venta de actividades turísticas en español por todo el mundo. Según esta empresa el año pasado la localidad de Alcazar de San Juan obtuvo un 16,7% más de visitantes que en 2022. El mayor pico de visitas tuvo lugar en octubre coincidiendo con el puente de la fiesta nacional. Además de este incremento en el número de personas que viajaron hasta Alcazar de San Juan para hacer alguno de los tours que ofrece Civitatis en la localidad, la plataforma ha observado también un crecimiento en el interés de los turistas por dicho destino. Así el número de usuarios que accedieron a la sección de Alcazar de la web Civitatis fue un 16,3% más elevado en 2023 que el año anterior. Según las estadísticas recogidas por esta compañía no sólo han aumentado las cifras para Alcazar sino que también ha mejorado la satisfacción entre aquellos que la han visitado. De esta manera el 100% de las valoraciones recibidas en las actividades turísticas en nuestra ciudad ha superado las cuatro estrellas sobre cinco. Por último revisando los datos recogidos durante el 2023 desde un prisma demográfico es posible apreciar que el grupo poblacional que más visitó Alcazar fueron las parejas con un 66,7% sobre el total. Y es que trabajar juntos da buenos resultados también en materia turística. De hecho el Consejo Regulador de la denominación de origen de los vinos de La Mancha ha participado también en Fitur en el stand de Castilla-La Mancha. El turismo enológico también ha estado presente en Fitur y el Consejo Regulador de los vinos con denominación de origen La Mancha participaban con una cata comentada en el propio stand de Castilla-La Mancha. Para el Consejo Regulador actos como Fitur son siempre una oportunidad promocional en Madrid, mercado prioritario para los vinos manchegos. Por ello la idea de un acto interactivo como es una cata variada siempre es la mejor llave para dar a conocer uno de los grandes distintivos de La Mancha, el vino. Así se organizó una cata variada con una ponencia de identificación olfativa que permitía aunar gusto y perspicacia nasal para así reconocer con coherencia los diferentes vinos catados y que fueron los más representativos de La Mancha, el blanco airén y los tintos joven y crianza tempranillo. Con respecto al turismo el Consejo Regulador de la DEO La Mancha forma parte de la ruta del vino de La Mancha en la que se encuentra Alcazar de San Juan, Tomelloso, Campo de Criptana, El Toboso, Argamasilla de Alba y otras localidades manchegas donde pervive la esencia del Quijote y Sancho Panza. Es precisamente en esta zona además donde está el mayor viñedo del mundo. El vino y Cervantes son las dos grandes insignias que hacen de La Mancha un destino turístico único en lo que se denomina turismo enológico al que también se une el gran esfuerzo que realizan las bodegas en elaborar mejor vino cada vez así como en la transformación de sus instalaciones, algunas reconvertidas en pequeños hoteles con encanto. Estos elementos unidos al compromiso institucional del mantenimiento de molinos y museos son el maridaje perfecto para ir juntos en pro del turismo. El Gobierno de Castilla-La Mancha adelanta la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de residencias de mayores, centros de día y también para las viviendas tuteladas. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha anunciado que en el Consejo de Gobierno de hoy, 30 de enero, se aprobará la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el mantenimiento de residencias, centros de día, viviendas tuteladas y programas de envejecimiento activo y que estará dotado con casi 17 millones de euros. En el Consejo de Gobierno vamos a aprobar esa convocatoria de entidades de subvenciones a entidades locales para el mantenimiento de residencias, centros de día, centros de mayores, viviendas tuteladas y todos los programas de envejecimiento activo que realizan los ayuntamientos en nuestra comunidad autónoma, que va a estar dotada con casi 17 millones de euros y que además este año, gracias al trabajo y al esfuerzo de la Dirección General de Mayores, podemos decir que es el primer año en el que sale esta convocatoria en el mes de enero, adelantándola entre 4 y 7 meses con respecto a años anteriores. La consejera realizaba este anuncio en la inauguración de la reforma de la Residencia de Mayores Virgen del Prado en Talavera, en la que acompañaba al presidente García Page y donde también ha recordado que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mayor número de residencias y que dos de cada tres plazas tiene financiación pública. Seguimos apostando por parte del gobierno regional en la red pública de residencias, todos sabemos que tenemos, somos la segunda comunidad autónoma con mayor número de residencias, 347 residencias en Castilla-La Mancha, de las cuales 272 son residencias con plazas públicas y eso hace que seamos una de las comunidades autónomas que más plazas públicas ofertamos a los ciudadanos. Dos de cada tres plazas en Castilla-La Mancha son públicas, tenemos 28.000 plazas en residencias, de las cuales casi alrededor de las 20.000 plazas tienen financiación pública para nuestros ciudadanos. Ese es el ejemplo que queremos dar como gobierno, ese es el ejemplo que queremos dar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y sobre todo son las coberturas que entendemos que tienen que tener para poder tener acceso a estos centros que cuando ya no pueden estar en sus casas o deciden no estar solos en sus casas puedan acceder a ellos. Ana Isabel Abengózar, portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha recordado al presidente de los populares en nuestra región a Paco Núñez que las cortes no están para servir a la agenda del PP. La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha recordado al presidente regional del Partido Popular Paco Núñez que el Parlamento de la región está para ampliar derechos y políticas en beneficio de la sociedad castellano-manchega. El Partido Popular de Castilla-La Mancha una vez más vuelve a dar muestras de ese desnorte y ese sin rumbo que viven pidiendo que las Cortes de Castilla-La Mancha convoquen un pleno urgente para estar a la agenda del Partido Popular, para estar al albur de la estrategia política de la oposición. Las Cortes de Castilla-La Mancha yo creo que el Partido Popular debería tener claro que están primero para aquello, para lo que tienen competencias y desde luego para ampliar derechos y políticas para la sociedad castellano-manchega, no para hacerle el juego a la agenda del señor Paco Núñez. Abengózar ha pedido a Núñez que se centre en Castilla-La Mancha y trabaje con el gobierno del presidente Page, que hoy aprobaba en el Consejo de Gobierno el proyecto de ley para crear la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, así como un plan que contempla 10.000 viviendas en la región o la convocatoria de ayudas a entidades locales para el mantenimiento de residencias, centros de día, centros de mayores y para programas de envejecimiento activo por valor de 17 millones de euros. Y esto solo como muestra del avance que día a día se produce en la región. Y aunque estamos a martes, podemos ir pensando en la agenda del fin de semana, porque por ejemplo, el Teatro Emilio Gavira nos ofrece una obra que se llama Hoy no estrenamos y será el próximo viernes. El viernes 2 de febrero se estrena en Alcázar la obra Hoy no estrenamos, a las 9 de la noche en el Teatro Emilio Gavira. Una obra recomendada para mayores de 16 años con una entrada de 15 euros. En el montaje de Hoy no estrenamos importa poco la trama, el desarrollo o la conclusión, la historia es lo de menos. Sí, hay una declaración de amor a su oficio, el teatral, y al teatro como materia de sueños capaz de cambiar vidas. Hoy no estrenamos se sostiene en su humor limpio y popular. Un buen rato de teatro para todos sin tirarse al barro. Se puede hacer comedia e incluso gansa y a la vez elevar el nivel de la sustancia sobre la que se crea. He ahí una de las virtudes de esta divertida función. Personajes que aparecen y desaparecen y se transforman. Después del primer cuarto de hora queda claro que son cuatro actores pero 16 personajes. La crítica los ha definido como una carta de amor al teatro, un carrusel de emociones que los aficionados adoran y que los más jóvenes deben conocer para amar el teatro. Terminamos con la información del tiempo. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros aquí en el informativo de Mancha Haciendo Televisión Alcázar de San Juan. Disfruten información del día y ahora sí, vamos con la información del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!